mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en la tienda que nos encantan dar miren el día de hoy les vengo a platicar que es lunes de rebajas pero no se rebajó nada solamente lo que ya estaba rebajado ahorita las llevo a que vean un poquito de los precios ya rebajados como quien dice el clearance se volvió a rebajar están bien los precios pero es ropa que no es de marca ropita como quien dice las obras fue lo que rebajó ok vamos a mirar aquí bolsitas a ver qué encontramos parece que hay algunas nuevas como esta de 70 dólares de la marca calvin estos ya saben que llegan en diferentes colores todo el tiempo es así y esta tiene parece que doble cierre dentro miren este y este y este otro compartimento y parece que uno ahí al frente están muy bien las mochilitas para el precio ese y luego aquí hay una fast party de 50 dólares los compartimentos y correa angosta súper bonita nada más que no puede caber allí se me hace como que está muy muy pequeña miren esta es la que les estaba enseñando al principio esta no trae flor ni nada como las que habían llegado aquí hace unos días atrás es toda negra y sale a 65 dólares solamente este compartimento y su correa angosta michael kors en azul marino 70 por esta correa cross body ajustable y angosta también miren esta kate spade que belleza de bolsa 80 dólares por ella tiene compartimento aquí en la parte trasera su cadenita y esta tiene este compartimento aquí al frente otra kate spade en todo negro 90 dólares por esta miren la correa me encanta bien hermosa dice kate spade new york ralph laurent en azul marino 100 dólaritos tienen con son de trotas ahí al frente y esta tiene correa angosta y aquí está otra de la misma marca calvin negra con café y sale a 50 dólares esta tiene esta agarradera y la correa creo que también es angosta les vamos a revisar un poco de zapatitos y luego ganamos a las bolsas regulares ok tamaño 9 estas son de 20 dólares y la marca de ellas son adidas bien diferentes marca talina en tamaño 7 15 dólares por estas y se siente como que el pie va a quedar bien cómodo en esta sección unas patas de gallo de la marca bebé en 15 dólares tamaño 7 aquí están unas mark fischer 25 dólares por estas 25 dólares en tamaño 7 son así y tienen su loguito ahí en esta sección les gustan estos son pumas en 40 dólares son tamaño 8 y medio miren unos olivia en que en 10 dólares super pero súper baratos son tamaño 8 son clitas de la marca gbg tamaño 7 estas parece que dice que salen a 11 99 y luego tienen estos grandes pero están pesadísimos en tamaño 8 y medio 37 dólares por ellos miren estos un color cremita y blanco 30 dólares tamaño 8 y medio de la marca gbg en tamaño 5 y medio me encontré unos que es aquí por 30 dólares como la ven todos esos brillos y ya que andamos con lo plateado aquí vamos a mirar estos 9 y medio de 30 dólares de la marca gbg son así de la parte trasera miren otros diferentes de la marca que es 23 dólares por estos en 9 y medio está bien bonito el color verdad y ahí tienen los aplateaditos también en tamaño 9 y medio sigo queriendo llegar a las bolsas pero parece que no llegamos llegaron cepillos secadores de la marca petsy johnson estos son de 20 dólares la cajita me encanta siempre yo con las cajitas verdad miren este waiver en el bajo precio de 20 dólares también esta marca sale muy buena marca chica y ocho hay como le quieran decir esto sale a 40 dólares y aquí al ladito están los secadores de la marca laura ashley 20 dólares por estos dice que dos en uno o plancha el cabello o se lo puede rizar uno 18 dólares por esta y aquí tienen otra que es este ok es un juego sale a 13 dólares como quien dice tiene anillos y trata uno de meterlos aquí así que ese como que no me gusta no me gusta casi jugar juegos con él este es el bajo precio de 21 dólares ahora si llegamos a las bolsas tienen esta de la marca de que no way sale a 40 dólares la correa es así tiene dos compartimentos aquí está bonita es como colchonadita ahí está mochilo total está hermosa de la marca estimar en 35 dólares por estar este tamaño escolar compartimento aquí aquí y el del frente y ésta viene con este caucho incluido estas ya las conocemos 11 dólares por esta y es check en la mire tiene este compartimento este otro y luego el pequeño del frente una aquí que no hay esto se siente como si fuera mezclilla 50 dólares es lo que están pidiendo por ella está como de tamaño medianito buen tamaño la bolsita en color verde estimar en también y esta es de 30 dólares miren otra mochilita estimar en pero está como que es dorada el color está diferente 30 dólares bonita verdad creo que el otro día las miramos en negro y en rosa pero este color está hermoso en el otro día les enseñe esta de la marca estimar en en dorado que sale a 28 dólares dos compartimentos y uno al centro y aquí la tienen en plateadita las dos están preciosas mismo precio igual es el mismo diseño y aquí alguien dejó a hello kitty que es de 8 dólares y esta es una camisa de hombre como que se me hace muy femenina no pero está bonita náutica en 15 dólares redondita miren esta arriba es de 17 dólares un compartimento aquí y luego otro en la parte del frente y la correa es así está muy buen precio unas mochilas de la marca juzzi couture son tamaño escolar y en el mochilón está bien bonita 30 dólares es lo que están pidiendo por ésta puesto una hermosura de tom y help figure miren qué colores 23 dólares por ella precio original era de 98 tampoco nuestra hermosa otro estimar en el 30 dólares cierre el centro dos compartimentos a los lados y este es así y haber algo en rosa aquí miren esto 20 dólares por ella también está bien bonita pero creo que no va a ser marca reconocida esta es la marca me gusta que tiene el cierre y también tiene la correa dentro para hacerse crossbody está diferente me gustó de 20 dolaritos esta tiene su correa angosta su agarradera y la marca de ella es light dream y luego vean eso con brillitos 22 dólares por esta estimada y esta también está bonita crossbody sammy help figure 24 dólares por esta correa angosta solamente un compartimento y está la guía creo que yo les enseñé hasta el otro día verdad de 37 dólares casi segura que sí aquí tienen un sling de 25 dólares de la marca guías este se puede cruzar para un lado o para el otro también está muy bonito esto estaría perfecto para un hombre está de buen pero buen tamaño ah 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 déjenme muestro lo que rebajó esta semana ok como les digo todas las secciones que ya estaban en rebaja rebajaron aún más en el como esta blusita ya rebajó a 2.99 algunas de las que están aquí ya las miramos creo que la semana pasada o antepasada ya no recuerdo esta está a medio precio 7 dólares por ella 4.50 por esta esta está a precio regular 8.99 por la marca New York a ver esta 11 dólares por ella como les digo no todo rebajó pero si hubo algunas que rebajaron súper baratas 7 dólares por esta y de estas hay bastantes a ver la chamarrita esta que también la miramos el otro día 16 dólares por ella 3.99 por la blusita y esta sale a 11 dólares aquí tienen esta que es Mark of New York parece que es en tamaño mediano y era de 15 ya la tienen por 3.49 súper pero súper barata 6.50 por esta 4.99 esto está a 5 dólares todavía 17 por la Ralph Lauren este está a 15 es tamaño petite pero es precio regular y miren esta que era de 35 ya va a medio precio 17 dólares 8.99 por el Calvin 7 dólares 13 por este y a ver si rebajaron más estas todavía quedaron al mismo precio 14 dólares por ella 5 por esta 3.50 de Adrián Vitivini este es de 4.50 y es de la marca en tamaño grande 10 dolaritos aeropostal crop top en 2.50 creo que esta es tamaño mediano Mark of New York 10 dólares 4.50 19 solamente fueron algunas de las cosas que si rebajaron así súper baratas pero no todo 5 por esta 6 dólares por el saquito este es un Calvin y sale a 13 dólares en la sección de bottoms o pantalón en tamaño grande tienen estos que eran de 15 y están por 3.99 estos son de maternidad a ver la falita esta en 9 dólares 2.99 por un leggings este es de la marca Nine West y sale a 8.50 9 por este 9 dólares también 12 9 por otro legging así que ya saben si andan buscando ropita así baratita que no sea de marca algo para nada más usar en casita está bien venir y revisar ahorita porque si hubo algunas cositas que como les digo rebajaron súper baratas 14 y este es un Puma 10 dólares por el chorecito ok mis amigas ya saben que aquí si quieren que les busque algo déjenme saber en la sección de rebajas ok o si quieren hacer una compra regular de diferentes cosas nada más búsquenme por el whatsapp al 623 332 9674 y ahí nos ponemos de acuerdo se les pasa toda la información y ya saben mis amigas que si de repente me han enviado mensaje y no he contestado he abierto los mensajes pero de alguna manera no les contesté mándenme otro mensaje porque hay veces que los abro y se me pasa a contestar porque me sale algo que hacer como quien dice se pierde entre los mensajes ok las quiero mucho que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós y ¡Gracias!